Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2, yo hoy os traigo un nuevo vídeo de In The Heroes y como dije en el anterior vídeo, casi seguidos, bueno casi no, seguidos mejor dicho porque tenemos pues batalla de campaña, así que vamos a ello, vamos a darle manteca a ver si podemos pasar de aquí, yo creo que sí vamos a ver, vamos a ver, de momento no nos hemos quedado estancados, solo que por nivel venga, pues perfecto, además nos ganamos una pieza roja que eso interesa muchísimo bueno, vamos a recoger el botín y mientras se vuelve a cargar todo, que son nueve minutacos si no me equivoco, nueve, diez minutos mejor dicho, pues vamos a ir haciendo las diarias y bueno, y comentaros, ya me habéis dicho por los comentarios que no tenía que haber roto los héroes bueno, si es que al final no voy a acertar, unos me decís que los rompa, otros me decís que no los rompa en fin, bueno, ya que hemos empezado a romperlos, lo que vamos a hacer es seguir rompiéndolos para intentar conseguir a Gerke y ya está, yo creo que será lo mejor venga, que malos me salen todos los héroes, es que son malísimos ahí están, muy malos, de verdad que sí bueno, vamos a ver, tenemos taberna creo sí, vamos allá a ver que tenemos por aquí gratis, sí señor alejo venga, estas son de dos horas estas son, se pueden terminar más rápido bueno, vamos a poner a este por ejemplo y esta gratis, ahí está, ahí tenemos un par de ellas y otra malilla que le he dado ahí vale, tres gemitas como veréis tengo menos gemas y es que resulta pues que me dije estuve en el calabozo Aspen y me dije ¿por qué no compro ofertas de gemas? de gemas, perdón de pergaminos de héroe a ver si así sale algo interesante pues no tengo que decir que no que no vale la pena comprarlas porque son horrorosos los pergaminos no hay manera de que te salga nada que valga un pepino así que más vale que hacerlo poco a poco con paciencia y se acabó y ya está venga, esta es gratis también perfecto mira, tenemos cosas para convocar vamos a convocar y así romperemos más héroes a ver, ¿qué más por aquí? pues este por ejemplo y ya me sobra todo cualquiera que ponga uh, no cualquiera que ponga, no tengo que poner aquí el de las alitas que por cierto creo que solo tengo uno pero bueno ahí está vale, y este no aceleramos ni nada la vamos a dejar ahí más cositas vamos a ver las incursiones tengo ganas ya de saltar a la siguiente a cuando llegue a 70.000 de poder saltaré level 105 madre mía todavía falta un montón porque ahora los niveles me cuestan una barbaridad todo lo que al principio fue muy rápido pues ahora es como muy lento así de claro pero bueno y tengo que decir que aunque no veáis vídeo yo todos los días hago mis diarias y hago mis cositas y ya veis que tengo ahí un montón de dinero y de experiencia guardada y es porque eso porque voy jugando fuera de cámaras aunque no lo veáis venga las incursiones las terminamos más cositas para invocar bueno ahí a nivel 100 tenemos cambio bueno de momento estamos a mitad del nivel 98 y nos quedan si no me equivoco tres campañas libres si no me equivoco ya luego sería para nivel 100 así que ahí habrá un pequeño lapsus de tiempo seguramente venga vamos a ver reclamamos reclamamos para mí para mí para mí todo vale dos veces en el casino tenemos siete fichas así que vamos a estirarnos un poquito voy a actualizar a ver si sale algo más interesante pero bueno no sale más interesante bueno he visto un comentario que me habéis dicho también porque estuve comentando que no sabía si es que para ugradear al asesino de dragones necesitaba que fueran todos del mismo tipo es del tipo hoja y no no me habéis dicho que no que cualquiera de que sea de nivel de nivel 5 estrellas se puede se puede hacer así que a ver si tenemos un poquito de suerte y nos va saliendo ya algo interesante que está muy difícil vale perfecto nos dejamos las dos fichas para mañana equipos de la herrería algo habrá que ahí está algo habrá que cambiar si perfecto hombre esto ya es más interesante pasando un poquito de los morados porque jolines vale tenemos ya algo de equipación roja no sé si podré equipar alguna cosa ahora lo miraremos vamos a hacer las tres batallas de la arena clasificación 669 bueno no es que me pase mucho pero bueno a ver venga vamos allá 64 mil de daño tiene este y le ganamos nueve puntitos solo porque es que no sé por qué a mí las batallas de arena me salen o bien de 64 mil o bien de más de 80 mil que es lo que yo tengo de poder y no lo entiendo por qué porque podrían salirme de 70 75 mil que me ganaría más puntos pues no no me salen no sé no sé de qué forma lo calcula el juego pero parece que se lo pasa por el forro directamente venga vamos a hacer unas cuantas batallas porque perdón porque todavía falta un poquillo para la campaña son 10 minutos así que vamos a aprovechar y vamos a sacar unos cuantos ítems y cositas por aquí no sé cuántas burbujillas de estas tendré pero ya un montón porque si no estoy utilizándolas para subir ningún monstruo pues imaginaos tendré ya ahí un porrón bueno me puede venir bien por este caso por ejemplo cuando saque a Gerke me va a venir bien seguro venga 64 mil 86 mil no vale perdóname que no deje las batallas pero es que las tengo muy vistas ya a ver 64 mil otra batallita más la verdad es que tengo bastantes tickets creo que compré también en el calabozo Aspe por dinero como vi que tenía tantos millones me salía una oferta de creo que eran 20 tickets así que la aproveché y los compré porque eso al fin y al cabo pues te va a dar cositas primera porque mejoras en la arena y segunda porque cada vez que ganas pues tienes experiencia tienes dinerito o tienes algún objeto perfecto perfecto seguimos ahí a tope farmeando como Dios manda ves me salen dos de 110 120 y el otro 64 mil es como muy raro pero bueno mientras me de 14 o 15 puntos por lo menos adelanto algo el problema es cuando te da uno o dos puntos y dices bueno entonces para qué hago yo estas batallas vale la pena reservarse un poquillo vale 14 puntos más bueno uno con 238 mil de poder venga ya que me estás contando como tendrán los monstruos a tope me imagino y la máxima equipación esta ya me ha dado tres puntos y creo que esta si es de 64 mil también me va a dar tres puntos bueno cuatro tampoco se ha estirado mucho bueno vamos a ver si sale algo más decente y si no lo vamos a dejar aquí porque claro veis lo que os comentaba dos de 200 mil uno de 64 mil como diciendo o pierdes contra estos o ganas una miseria contra estos es un poco extraño a ver hemos pasado de las 669 perdón hemos pasado donde estoy donde estoy que no me veo aquí aquí hemos pasado de ahí a la clasificación a 167 la verdad es que está bastante bien tengo que decir a ver voy a probar otra vez no sale lo mismo es que es un poco triste bueno pues hemos avanzado parece que no en la arena y eso es mucho creo que tengo algún ticket especial así que lo voy a ver hombre mira unas cuantas piezas no sé si tendré para igual tengo para no iba a decir si lo tengo para convocarlo pero va a ser que no convocamos de 3 luego he visto un comentario que me habéis dicho de fichas de 1 para subirlo a 7 no lo he terminado de entender muy bien pero bueno yo creo que eso lo iremos viendo conforme vaya ocurriendo a ver aquí esto convocar muy bien que más tenemos por aquí que nos quede pendiente creo que ya está todo así que vamos a ver un momentito aquí espacios rotos vale vamos a ver si no recuerdo mal esta daba oro esta pieza para los monstruos y estas polvos que es lo que más escasito estoy viendo yo que me llega pues nada vamos a darle ahí a tope 384 tampoco se ha tirado un pocho de la moto a ver lo que os comentaba mira 3.364 polvetes una ficha especial que es la que voy a utilizar ahora y 12.000 orbes bueno piedras de de promoción como las queráis llamar de los que de las piezas que se utilizan rompiendo 3.700 que vale 5.000 si no me equivoco esto tengo que verlo ahora vamos al casino al super casino a ver si con un poco de suerte vamos a actualizar porque lo que veo no me gusta especialmente y que tenemos por aquí un señor a 5 estrellas por ahí bueno para que lo miro si no me va a tocar es muy difícil bueno pues un pergamino chustero que mira estoy por utilizarlo directamente o no venga lo voy a guardar voy a convocar 4 de estos 1 2 3 hombre 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 esto si que es raro pero bueno mira ahí lo tenemos igual nos va a servir para darle de comer al otro ahora lo vamos a ver y 4 yo pensaba que aquí siempre salían de 1 o 2 pues mira oye me lleva una alegría porque no esperaba que eso sucediera sinceramente vamos a ver mira lo tengo ahí a ver como cuanto hay que darle porque no aparece si es de 5 estrellas veis lo que os comentaba que os decía yo creía que es del mismo tipo me dijisteis que no que no hacía falta que fueran del mismo tipo pero yo veo que si porque no me salen no me sale por ejemplo este y este que son de 5 estrellas y no están subidos que lo sepas vale pues muy extraño yo creo que tiene que ser del mismo tipo para subir pero bueno si alguno lo sale más ciertamente pues que me lo confirme porque ya veis que si que tengo varios de 5 estrellas diferentes incluso que no están subidos como este este de aquí este y este y sin embargo para subir el asesino solo me salen estos dos concretamente y bueno y este no me gustaría dárselo de comer porque quiero guardarlo para utilizarlo con esta con la señora del palo la señora del palo que mete unas leches que lo flipas venga vamos a la batalla y a ver que se cuece por aquí así a pelo sin mirar ni siquiera al equipamiento que tengo iba a mirar a ver si podía craftear algo porque me ha salido alguna pieza roja pero bueno creo que no va a haber problema para pasar de aquí pues no no mucho la verdad es que no mucho así que perfecto pues nada chicos lo vamos a dejar aquí ya habéis visto poco a poco vamos avanzando con paciencia porque ya veis nivel 98 me falta un poquito menos de la mitad y para la siguiente campaña a ver perdón esta si que la podría hacer que se la dejaremos para mañana pero esta ya no se requiere nivel 100 así que nada la próxima campaña y diarias mañana y ahora si tenemos la misma suerte nos salen más más monstruos de nivel 5 por cierto se me ha olvidado vamos al altar y vamos a romper todos estos que no sirven de nada inteligente y bueno de 3 hay un montón y al final los de 3 si se utilizan vamos a dejarlos ahí de momento vale vamos a ocuparnos de estos bueno es que si nos ocupamos de estos no me dan no me dan fichas y si no me dan fichas no voy a poder conseguir a Gerke pues nada vamos a por Gerke primero y luego ya vemos lo que hacemos ahí estamos desarmamos 80 fichas volvemos a desarmar 80 más y 60 más ya nos hemos quedado más cerquita bueno mil y pico nos faltan todavía con paciencia lo iremos haciendo y bueno ya sabéis si dais like compartís o comentáis siempre agradece muchísimo y me animáis pues a seguir subiendo vídeos y que el canal vaya para adelante y nada que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego